La dictadura de Daniel Ortega despojó este 15 de febrero de su nacionalidad y derechos ciudadanos de forma perpetua a otros 94 nicaragüenses acusados por el Ministerio Público de supuestos delitos de traición a la patria. Las resoluciones emitidas por jueces andinistas de distritos penales de audiencias de la circunscripción de Managua ordenan la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal o de una persona jurídica o sociedades en las que participaban como socios, para responder por los supuestos delitos cometidos. El listado incluye al director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro y a su esposa Deciré Elizondo, también al obispo auxiliar de Managua Silvio José Baez y a los sacerdotes Uriel Vallejos y Vicente Martínez en el exilio, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Vilma Núñez y el abogado defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Veli, el empresario Gerardo Baltodano y la líder campesina Francisca Ramírez, el ex canciller Norman Caldera, el ex ministro de Educación Humberto Veli, el ex comandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años 80 Luis Carrion, la ex guerrillera Mónica Baltodano, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, el ex funcionario del Poder Judicial Yader Morazán y el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos Arturo Macfils, el académico y ex rector universitario Ernesto Medina y el economista Enrique Sáenz, los políticos opositores Kitty Monterrey, Jesús Tefel y Eliseo Núñez, los periodistas Lucía Pineda Ubau, Aníbal Toruño, Álvaro Navarro, los activistas de la Sociedad Civil Luciano García y Ana Quirós y Amaru Ruiz y decenas de ciudadanos y ciudadanas. El magistrado orteguista del Tribunal de Apelaciones de Managua Ernesto Rodríguez Mejía leyó las resoluciones en las que además se impuso penas accesorias de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, ejercer función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Notifíquese al Consejo Supremo Electoral de la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. La lista completa de los 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad son los siguientes. Javier Ramón Meléndez Quiñones, Salvador Estataje en Icaza, Rosalía del Carmen Gutiérrez Huete de Miller, Roberto Vendaña, Edi Acevedo Sánchez, Alexa Zamora Arana, Camilo de Castro Belli, Roberto José Sosa Telles, Francisco José Somarriba Mendoza, Vicente Martínez Bermúdez, Claudia León York, Luis Fernando Carrión Cruz, Desiree Guadalupe Elizondo Cabrera, Héctor Ernesto Mayrena, Jesús Adolfo Tefel Amador, Ana Otilia Quirós, Cristian Ernesto Medina, Sofía Isabel Montenegro, Azalia Solís, Eric Mauricio Díaz, Juan Enrique Sáenz Navarrete, Edipsia Dubón, Dulce Porras Aguilar, Silvia Nadín Gutiérrez, Vilma Núñez, Uriel de Jesús Pineda Quintero, Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, Luciano Rafael García, Álvaro José Leiva Sánchez, Juan Francisco Celedón Montenegro, Aide Isabel Castillo Flores, Mónica Salvadora Baltodano, Mónica López Baltodano, Julio César López Campos, Francisca Ramírez Torres, Humberto Antonio Belli Pereira, Yoconda María Belli Pereira, Elvira Auxiliadora Cuadra, Federico José Zacasa, Mangel José Hernández Rivera, Kitty Monterrey, Irlanda Jerez Barrera, Eliseo Núñez Morales, Norman Caldera Cardenal, Gerardo Baltodano Cantarero, Álvaro Somoza Urcullo, Silvio José Báez, Berta Valle Otero, Rafael Solís Cerda, Carlos Celedón Montenegro, Arturo Maxfield Yescas, Yader Morazán Flores, Moisés Hassan Morales, Jimmy Alfredo Guevara Hernández, Pablo Manuel Martínez, Joao Ismael Maldonado, Marvin Ariel Aguirre Tinoco, Josué Santiago Álvarez, Ricardo Javier Conrado, Roberto José Álvarez Rojas, Lenín Rojas Medrano, Rodolfo Antonio Rojas, Oscar Ricardo Rojas Campo, Pío Humberto Arellano Molina, Cristian Mendoza Fernández, Bosco René Martínez Martínez, Héctor Armando Morales, Cristian Rodrigo Fajardo, Zayda Yuniet Hernández, Jarvin Salvador Padilla, Edwin Román Calderón, Gemma Serrano Morales, Luis Manuel Chavarría Galeano, Jennifer Ortiz Castillo, Lucía Pineda Ubau, Patricia Orozco Andrade, Wilfredo Miranda Aburto, Manuel Díaz Morales, Álvaro Navarro, José David Quintana, Aníbal Enrique Toruño, Santiago Aburto Obando, Mario Medal, Roberto Sancam Ruiz, Pablo Cuevas Mendoza, Juan Carlos Gutiérrez Soto, Dani Ramírez Ayerdis, José Mayrena Sánchez, Sergio Ramírez Mercado, Carlos Fernando Chamorro, Amaru Ruiz Alemán, Mar del Salvador Orozco Ramírez y el sacerdote Uriel Antonio Vallejos. Está con nosotros nuestro director Carlos Fernando Chamorro para hablar sobre este nuevo atropello arbitrario que despoja de su nacionalidad y sus bienes a 94 ciudadanos nicaragüenses. Adelante, Carlos Fernando. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.